Sean bienvenidos al canal, en esta ocasión trabajaremos con las colas circulares, este video corresponde a estructura de datos. He hecho algunos cambios en el setup para grabar los videos, esperando que así sea un poco mejor o más fácil de entender cada uno de los temas, también para mi que tarden menos en realizarse cada uno de los videos. Vamos a comenzar, primero recapitulemos, en una cola regularmente la vamos a representar por medio de un arreglo o un vector, más bien en este caso un vector, y en dicho arreglo o vector nosotros tenemos un punto por donde entra y un punto por donde sale. De hecho yo ya les llevo a comentar que se podía manejar de tal manera que tuviéramos como un izquierdo, un derecho, una entrada o una salida. Si un elemento entra por aquí debe salir por acá. Ahora vamos a cambiarle un poquito la flecha. El inconveniente que tiene esto es de que si va pasando cada vez más el tiempo y yo voy entrando y sacando elementos, puede que llegue aquel punto donde la entrada y la salida sea el mismo. En dicho caso lo que tenemos que hacer es volver a recorrer hacia la primera posición de nuestro vector. En este caso si estamos hablando de que sale por este lado, nuestra primera posición sería esta. 0, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto tengo que recorrerla hasta el punto 0. Esto funciona bien pero tiene un inconveniente y es que a veces puede quedar en medio, puede quedar hacia el final, puede quedar hacia el principio. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación? En la estructura de datos se propone el hecho de que tomamos una cola circular. Una cola circular no es más que tomar un vector que puede tener esta forma con posiciones 0, 1, 2, 3 y 4 y le demos un pequeño giro a dicho vector. Es decir, que lo tomemos como si fuera un círculo como si fuera un círculo, uy, que derecho sale. Vamos a ver, hay así. Y si tenemos aquí 5 posiciones, voy a dividir esto en 5 posiciones. De tal manera que esta va a ser la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Sigue siendo un vector y sigue siendo de 4 posiciones. Pero aquí la diferencia es que lo estoy tomando como si fuera un círculo. Eso significa que si yo quiero avanzar de la 4, inmediatamente voy a pasar a la 0. En el caso de acá, si yo quiero avanzar, pues ya no puedo avanzar porque simple y sencillamente ya no tengo más espacio. ¿Qué ventajas tiene eso? Bien. Si yo tengo una estructura circular, ya no tengo que preocuparme de si está muy hacia el inicio o muy hacia el final, porque yo puedo tener entrada por aquí y puedo tener salida por ejemplo, por acá es decir, la rotación me permite que yo pueda designar en cualquier punto la entrada o la salida aunque regularmente seguimos la misma estructura por ejemplo voy a borrar esto imaginemos que este vector puede guardar números enteros voy a expandirlo un poquito para que se pueda ver ya sabemos que esta es la posición 0 que esta es la posición 1 que esta es la posición 2 y que esta es la posición 3 y esta es la 4 vamos a definir la variable donde entra y la variable donde sale al principio entra el primer elemento tiene que entrar en la posición 0 y el que sale va a tener una posición inválida menos 1 ¿por qué? porque como no he metido ninguno de los datos no puedo sacar ningún elemento ¿sale? entonces vamos a suponer que llega el número 4 recordemos que estamos guardando números enteros entonces este número 4 yo tengo que colocarlo en la posición que me marca entra ¿qué posición es esa? la 0 y aquí colocamos el 4 e inmediatamente tengo que hacer un incremento a entra porque este debe de marcar la siguiente posición a la que debe estar ahora marca la 1 hoy creo que ahí se está saliendo un poquito de cámara voy a tratar mejor de marcarlo aquí que si no no se va a ver entonces ahora marca la posición 1 yo acabo de colocar un elemento entonces ahora sí ya puedo sacar ese elemento por lo tanto sale debe de marcar la posición del elemento que puedo sacar en este caso 0 bien vamos a suponer que ahora llega otro número esta vez va a ser un número 8 ¿en qué posición debo de colocarlo? en la que me está indicando entra en este caso en la posición 1 y voy a colocar el 8 no le hago nada a sale porque todavía no he sacado ningún elemento por lo tanto él se va a mantener exactamente igual pero entra si lo tengo que modificar ya no puede valer la posición 1 va a valer la posición 2 supongamos que ahora llega al número 0-1 donde debo de colocarlo en la posición donde me marca entra por lo tanto aquí voy a colocar el menos 1 que en este caso es la posición 2 pero en esta ocasión voy a hacer que salga uno de los elementos en este caso el elemento a salir va a ser el 4 entonces ¿cómo lo saco? voy a tomar la posición que me marca sale que en este caso es la posición 0 y lo que voy a hacer es que voy a incrementarla entonces ya no vale 0 sino vale 1 significa que el próximo elemento a salir sería la posición 8 pero este que es el 4 lo voy a sacar aquí hay varias opciones una podemos dejarlo tal cual como lo habíamos realizado con la otra cola o podemos simplemente marcarlo con un 0 yo para este ejemplo lo voy a dejar como tal solo cabe destacar de que S ya no es accesible entonces S4 ya no está lo tachamos bien ahora voy a colocar otro número voy a colocar el número 10 ¿qué posición debo de manejarlo? bien aquí se me pasó pero esta posición 2 tendríamos que haberlo incrementado una vez que ya hemos metido otro elemento entonces tenía que haberme marcado la posición 3 entonces como estoy en la posición 3 y voy a marcar el 10 voy a colocar ese 10 acá ya tenemos ahí el 10 y este 3 ya no debe de marcarme aquí debe de marcar a la siguiente posición ya no debe de ser 3 ahora debe de ser un 4 y voy a agregar otro elemento ya casi llegamos al final en este caso voy a agregar simplemente el número 1 bien ese número 1 ¿dónde va? en este caso a la posición que me marca entra que es la posición 4 entonces voy a colocar el 1 y yo tengo que incrementar la posición ahora ¿qué posición me toca? si yo estoy en la posición 4 que es mi límite la siguiente posición que yo puedo ocupar es la posición 0 así que del 4 voy a saltar al 0 recordando que esa posición está vacía ahora aquí pasa algo bien divertido el próximo elemento a salir es el 8 y el último elemento que acaba de entrar fue la posición 4 puedo todavía meter otro elemento en la posición 0 porque esa es la que tengo libre vamos a hacerlo yo voy a agregar uy creo que ya nos estaba viendo un 1 bueno lo voy a colocar acá abajo teníamos un 1 perdón y vamos a agregar ahora un número 5 ¿qué posición tiene que ir en la posición 0? por lo tanto borro ese 4 que tenía allí y voy a colocar el número 5 bien ya tengo el 5 si yo quisiera agregar más elementos ya no puedo ¿por qué? porque la siguiente posición que debería de agregar sería la posición 1 y de hecho vamos a actualizar esa parte voy a colocarle aquí el 1 pero resulta que la posición que entra y la posición que sale son exactamente las mismas que significa que como son las dos las mismas mi cola circular está llena y ya no puedo seguir agregando más elementos si yo quisiera agregar otro elemento me debe demandar el error o la excepción de cola llena ahora ya ahí ya está llena voy a colocarlo aquí lleno ¿qué necesito entonces? yo necesito sacar un elemento vamos a suponer que saco el siguiente elemento que en este caso tiene que ser la posición 1 que tengo la posición 1 al número 8 entonces simplemente voy a incrementar el sale y ahora va a valer 2 al valer 2 ahora yo puedo agregar otro elemento vamos a suponer ya se nos está acabando mucho aquí el espacio perdón todavía no me acostumbré al setup y vamos a agregar un 3 por lo tanto donde estaba el 8 ahora yo puedo agregar ese 3 pero de nuevo ya que acabo de agregar tengo que aumentar el entra por lo tanto vuelve a estar llena y yo puedo seguir así sucesivamente ahora lo que sí quiero que comprendan es que cuando él sale llega a la posición 4 a la parte de aquí automáticamente tiene que pasar a la posición 0 siempre tiene que hacer esa iteración yo sé que puede ser un poquito complicado desde ahorita sobre todo por el formato en el que estamos pero a la hora de programar no es tan complejo y como se va a volver más fácil utilicen el operador módulo si ustedes recuerdan el operador módulo también me ayuda a contar una opción que tienen ustedes es que por ejemplo si ustedes tienen un vector de 5 posiciones como este y ustedes van aumentando es decir van contando y modulando va a pasar lo siguiente cuando tienen 1 módulo de la longitud de este vector les va a dar 1 1 módulo de 5 me va a dar 1 2 módulo de 5 me va a dar 2 3 módulo de 5 me va a dar 3 y 4 módulo de 5 me va a dar 4 pero 5 módulo de 5 me va a dar 0 6 módulo de 5 me va a dar 1 7 módulo de 5 me va a dar 2 8 módulo de 5 me va a dar 3 9 módulo de 5 me va a dar 4 Y 10 módulo de 5 me vuelve a dar 0 De tal manera que lo único que tienen que hacer para manejar esta estructura de manera circular Es ir aumentando cada vez que sea necesario Pero ir modulando entre la longitud de mi estructura En este caso de mi rector Bien, este es el video de teoría que tenemos para la parte de colas circulares Espero que quede lo más claro posible Y si no, háganmelo saber en los comentarios Recuerden que pueden preguntarme en cualquier momento No tengo ningún inconveniente Sin más por el momento, hasta luego